Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Y espero devolver con éxito la confianza que se ha depositado en mí Y poco más tengo que decir Con ganas de empezar, de conocer a los jugadores Y de llevar a cabo la misión que tengo como entrenador Es día a día trabajar y llevar lo más alto posible que se pueda el equipo Que es para lo que me han contratado Bueno, un entrenador bueno hace tiempo me dijo en una charla Que jugar bien era tirar a gol y que no te tiren Como lo hagas ya pues difiere mucho de cada uno Y es un poco, es una lección para aprender Lo que hay que hacer es llegar y que te llegue un poco Si lo haces bonito y encima es brillante muchísimo mejor Pero al final lo que tienes que hacer es llevar el equipo arriba Y ya digo, si lo haces y que la gente disfrute con ello Los jugadores también, eso muchísimo mejor Pero el fin de este juego es ganar Y en eso vamos a poner el empeño ¡Gracias! ¡Gracias!